Yo, yo, faro Yo, 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 yo Yo estaba en el centro de la agora Frotando de tripis por Alora Todos mis chicos la novedad Concretan por wicker, no telegran Comentan como va pero no me van a doblegar Yo sigo en mis sitios, en mi lugar Algún que otro vicio ya se verá Mezclando las penas con 7-A Aquí si se logra se invitan a tondas En la distancia del money home y a lo yerbonta Los niños de faro hermano, quédate con la copla You're gonna think about me when I come, dijo Poshman Me está petando la puli del Insta Y no te conoce ni aquí en Actos Los míos con un flow de revista y un talento innato Guapo, guapo, guapo Como en el día de las Predators Como esas niñas con cara y no haber roto un plato Tengo mordiña en su culo, me siento miña So, dame en cash, follame, cállate y punto Vamos a pulirlo sin rumbo Mami, bótamelo tú, love, yeah Que quiero más, órale, mete el turbo, saca el asunto No pierdas el tiempo, no quiero que nos vean juntos, no Soy entrando al beat Local parque ante tu compu Si lo prometí, esa baby sabe que ante todo yo se lo cumplo Me siento este beat, let's get it, it, ese carro custom Que quiero llevar a mi clica de G Si uno está todo juntos No se da detalles, se mantiene lo que si sale redondo el asunto Desde que la pasaba vendiéndole humo a los pijos de Cusco Dinero y amor Es el que vale lo primero si lo segundo Pero de momento sigo dando tumbos Postado en el centro de la agora Frotando del tripis por Alora Todos mis chicos la novedad Concretan por Wicker, no telegran Comentan como va, pero no me van a doblegar Yo sigo en mis sitios, en mi lugar Algún que otro vicio ya se verá Mezclando las penas con Sebena Yeah Yeah Yo sigo en mis chicos la novedad 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 Yo sigo en mis chicos la novedad